¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión vamos a repetirles un poquito de lo que es el nacimiento ya que nuestra amiga Berta Lozano dijo o nos pidió que si le podíamos grabar un poquito más el nacimiento pero hacerle una toma en cada pasaje o cada cita bíblica en este caso pues vamos a empezar aquí con lo que es la Sagrada Familia ya saben el pesebre en el pesebre tiene que estar pues ya sabemos José María el ángel y tiene que estar el macho y la mula también tiene que estar un guajolote y la gallina y no puede faltar el borreguito eso es la Sagrada Familia y luego tenemos la Anunciación de este lado tenemos la Anunciación donde el ángel le dice a María que va a quedar en cinta esperando al Salvador del mundo, o sea Jesús y que no tenga miedo de lo que va a venir de este lado, bueno aquí abajito tenemos un guión nosotros lo representamos así con los tres reyes pues son las posiciones que vienen para cuando van en camino o cuando ya están en el pesebre pero esto es la adoración de los reyes cuando se enteran que va a nacer el niñito Jesús y de este lado también pegadigo está lo que es el infierno y el purgatorio en el otro video dije que el purgatorio cuando llega a Salmas no está ni aquí ni allá pero en el purgatorio ya es cuando estás condenado y estás esperando ahí ser juzgado de este lado tenemos lo que es la huida de Egipto cuando empiezan a su peregrinar que andan buscando donde pasar la noche porque ya se acerca el día de este lado nosotros ponemos nuestro río ahorita lo vamos a prender, está apagado y vamos a ver que caiga el agüita listo ya quedó el río y aquí en el río tenemos nada más que este letrerito se pone rebelde aquí está Moisés en el sexto donde lo rescatan ahí las doncellas o las chicas del faraón ahí está Moisés cuando lo echan en el río y de este lado tenemos la abuelita o la mamá bañando al bebé y nosotros lo representamos así la responsabilidad junto con María que está lavando los pañales y los tienden el romero cuando estaba chiquillo decía y los tienden el romero pero no es el romero es el romero y de este lado tenemos el río Nilo y dijimos que es donde dejan a a Moisés de este lado tenemos lo que es el paraíso está Adán y Eva el árbol del pecado el fruto del pecado y pues tenemos varios animalitos aquí los borregos, el camello por ahí está una ah yo había puesto ahí está un elefante también un rinoceronte ahí atrás bueno en el paraíso había de todos y aquí tenemos la visitación donde la virgen o no sé quién visita a quién pero la virgen a su prima Santa Isabel donde le dice que también está embarazada y ya saben María va a tener a Jesús Santa Isabel a Juan el Bautista y es la visitación y de este otro lado pues tenemos nada más tenemos un letreo que dicen los pastores pero es cuando todos empiezan a enterarse que el niño Jesús va a nacer y empiezan a su peregrinar hacia lo que es el pesebre y queda todo listo para lo que es la llegada del 24 en la noche vamos a ver a quién le toca ser el padrino ahora este año del minuto Dios pues este es nuestro nacimiento amigos aprovechando un saludo para nuestro amigo Dakota Blogger también por ahí mandamos los saludos de Adrián Pulido Adrián Pulido también tiene la invitación abierta cuando gustes venir ya sabes dónde estamos también a ti Dakota aquí andamos echándole ganas no hay de otra dice Dakota fuego pues aquí está nuestro nacimiento amigos y espero si le hayas entendido un poquito Berta te digo ya lo dije en el otro video prometido que para el otro año vamos a hacer más pasajes este año porque nos ganó el tiempo y nomás lo hicimos así un poco más pequeñito bueno pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita den el like y nos vemos en una próxima aventura ¿dónde será la próxima aventura? no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós chau chau